¡Cuentos para todos! Valeria, de Margarita del Mazo y Esther García Valeria había aprendido muchas cosas en el colegio. Sabía el nombre de todos los colores del arco iris que tanto le gustaba pintar. Conocía los números y podía contar los dedos de las manos y hasta de los pies. Le habían enseñado las letras, mayúsculas y minúsculas. A veces son muy distintas, como su abuela, que no se parecía en nada a las fotografías de cuando era pequeña. Valeria ya era capaz de escribir su nombre y firmar sus arco iris. Pero había cosas que aún desconocía. No sabía que era bonita como una mañana de verano y se escondía de las miradas. Ni que su voz llevaba la calma de un beso de buenas noches. Por eso casi nadie podía oírla. No sabía el poder que tenía su risa y la sujetaba con firmeza para no dejarla escapar. Ni la fuerza que llevaban su beso y su abrazo. No sabía que su flequillo bailaba como ninguno. Y lo ocultaba bajo un sombrero del que no se separaba jamás. Ni que su mirada era dulce como el chocolate. Por eso caminaba siempre mirando al suelo. Mirar al suelo tiene sus ventajas. Es difícil tropezar. Además, Valeria conocía el lugar que ocupaba cada piedra y el número de baldosas que había de su casa al colegio. Reconocía a sus compañeros por los zapatos. Y sobre todo, era experta en localizar objetos perdidos. Más de una vez encontró las zapatillas de Raúl. Se le escapaban a menudo porque siempre llevaba los cordones desatados. Y se movía tanto que en cuanto podían salían huyendo de sus pies. En el recreo, Valeria se sentaba en un rincón del patio para jugar con el viento, con la arena. Con el agua. Pero un día, algo cambió. Andaba entretenida en las nubes, cuando un soplo de viento aburrido le quitó el sombrero. El aburrimiento puede ser peligroso. Y, a veces, da malas ideas. ¡Devuélvemelo! Le gritó levantando la mirada. Quiso buscarlo. Pero sus ojos se detuvieron en las copas de los árboles. Pasearon entre los rosales trepadores y las madres selvas. Se alojaron en el nido del álamo blanco. Y se olvidaron de la gorra. Los ojos tienen mala memoria. Y se despistan fácilmente. Descubrió que Elena, la de las zapatillas de lunares, tenía pecas. Ana, la de las botas rojas, era rubia. Julián, el de los zapatos brillantes, llevaba el pelo de punta. Y Raúl, era inconfundible. Mientras aquella cometa volaba, robada por el viento, todos volaban detrás de la cometa. Y Valeria volaba como nunca. De pronto, se enganchó en la farola. Ondeaba como un estandarte. Raúl no tardó en dar caza a la viajera. —¡Alcancé tu sombrero! —le dijo a Valeria, orgulloso de su hazaña. La pequeña, embriagada de gestos, colores y formas, le dio un abrazo tan tierno que lo encendió por dentro. Tal era la fuerza de su abrazo. Cuando miró a Raúl, vio que tenía la cara como una cereza. Valeria comenzó a reír y no podía parar. En ocasiones, la risa se escapa sin permiso, incontrolable. Esa risa contagiosa se extendió a lo largo, hasta llegar a todos los rincones del pueblo. Y se extendió a lo ancho, hasta llenar días y días del calendario. Valeria ha aprendido muchas cosas en el colegio y jamás olvida su sombrero los días de viento. Y colorín colorado, el cuento de Valeria ha terminado. Y recordad, no agachéis la mirada, que os podéis perder muchas cosas y sonreír y abrazar y ser muy, muy felices. Hasta pronto.